Misterio 51 Radio Seguimos a los hordes ¿Existen realmente? Siguenos este verano Siempre continuo Siempre hay Yo no soy el fred Buenos días, buenas tardes Y muy buenas noches Bienvenidos a Misterio 51 Radio Bienvenidos a Reaccionando A grupos de investigación paranormal Urbex y todas estas historias Vamos a pasar un buen rato Creo que sí Estamos con un grupo muy interesante Pero antes recordaros que tenemos Nuestro podcast en iVoox David Castillo Misterio 51 Donde tenéis 5 años Perdón, 5 temporadas 6 años de trabajo Muy, pero que muy interesantes Programas de 2 horas y media De 3, algunos, algunos especiales más Donde hay entrevistas, escritores De lo mejorcito que hay en este país Han pasado por aquí Vamos al lío Vamos con este grupo Aquí está Omega 4 Investiga Bueno, es un grupo conocido Y del que espero Espero mucho Porque, bueno Los tengo En buena estima No he visto ningún vídeo suyo Nunca Lo reconozco Pero porque no he visto vídeos De casi nadie ¿Vale? Ya lo sabéis Que lo he dicho Y no miento Es que no he visto vídeos De casi nadie Porque me he mantenido Siempre muy al margen Pero ahora Estamos reaccionando Y igual que reaccionamos A vídeos desconocidos A grupos desconocidos Lo haremos de un grupo amigo En este caso Así es que espero Que coincidamos más o menos En las formas de trabajar Bueno, como veis Tienen No es un grupo Que simplemente Haga investigaciones, ¿no? Tenemos entrevistas A mí de aquí Pedro Amorós Sensitivos Mediums Ponencias Bueno, hay un poco de todo Por lo que veo Bueno, muy bien Por ese aspecto Vamos al lío El sanatorio Bueno, adelantamos un poquito ¿Vale? Aquí ahora Al lugar Que como veis La segunda vez Que lo intento grabar Porque antes fallaba el sonido Ahora lo vamos a ver Perfecto Y oír Lógico Hoy ciudad Bueno, el sanatorio Está bastante Imponente La leprosería Oculto entre bosques El instituto leprológico Hoy ciudad fantasma Se creó en 1943 Estas instalaciones Contaron con hospital Cine Cárcel Talleres Laboratorio Farmacia Estanco Estafeta de correos Camposanto Estuvieron en él Unos 400 leprosos Muchos desarbolados Por la ignorancia Y la impiedad De sus semejantes Es grande Se ideó como recinto Sellado y aislado Donde albergar La enfermedad maldita Hoy El equipo de Omega 4 Investiga Realizaremos algunas pruebas En este lugar Bueno, la presentación Bien, ¿no? De momento vamos bien Como veis Bueno, el grupo Más o menos parecido Lo que es un grupo Medio de investigación Se compone de 6 personas A mí, por ejemplo Ya sabéis que No me gustan Los grupos súper numerosos Es muy difícil De controlar Y se hace Se hace al final Cada uno va por su lado Y es mucho rollo Yo por eso Casi siempre voy solo Pero en este caso Me imagino Pues que hay sensitivo Hay Alguien Pues que se cargara Del sonido De los equipos De las preguntas Tiene un poquito De todo Conociendo un poco Al grupo Va a estar bien Vamos a 1, 2, 3 Buenas noches Somos un grupo Que venimos aquí A conoceros Lo único que creemos Somos amigos Queremos saber Información Si hay algo Al otro plano Nos encantaría Saber Que es lo que os ata A este lugar Nos gustaría Que nos dierais Alguna información Que es Porque estáis todavía Por aquí Y si nos pudierais Dejar una señal Tenéis aquí Una grabadora Para que intentéis Dejar un fonema Tenéis 3 detectores Uno a cada lado Del pasillo Y si pasáis Como se nota Que A ver Es que Él lo hace De una manera Muy técnica Pero yo por ejemplo Hay una cosa Que no tengo muy clara Que es Preguntar tantas cosas Y luego ser muy técnico Se supone que Si estamos hablando Con el otro plano Yo por eso Siempre prefiero Localizar El sitio caliente Y luego Después de hacer Primero La grabación De audio De voz Fotografías Y tal Ya si haces Un aislamiento Y haces Una sesión De juntas Pero bueno No sé si lo han hecho Previamente Y ya sabían Que aquí Era el sitio Más cliente Desde luego El sitio es grande Pero bueno Amigo Luis Muchas preguntas Seguidas Ahí se van a encender Aparte Si no pudierais Dejarlo ningún fonema Siempre podéis Comunicaros Lo del fonema Me encanta Un golpe Un golpe Sí Dos golpes No Muchas gracias A lo que me refiero Es que Claro Que si hay una entidad O algo ahí Que te tenga que contestar Que está con una lista A ver a cuántas cosas Te tiene que responder Seguido Yo por eso prefiero Ir mucho más despacio Mi manera de hacerlo Ojo ¿Cuántas personas Hay aquí en este momento? Y esto es lo que suele pasar En las investigaciones reales Nada Quizás Alguna ¿Soy paciente Desde este hospital? Alguna grabadora Obtendrá algo Pero no lo vas a saber A priori ¿No? Normalmente No es como estos grupos Que les sale una feria de luces Y todo suena Y no pasa Suele pasar es esto Que es nada ¿Podéis decirme una fecha Que para vosotros Fuera importante? Hay una cosa Que no os he enseñado Que he visto antes Que es aquí Tienen el minutaje Donde obtienen cosas La voz Un no sé qué A ver ¿Lo veis aquí? Por si alguno Quiere ir pasándolo Pues que lo pueda ver Básicamente ¿Lo oís? Sí Sí ¿Qué son pasos? ¿O qué es? Ah, silencio ¿Tú lo oyes ahí, Diego? Bueno, hemos visto Que hasta el minuto 6 y pico No sabía nada Y si va a ser un avión Escuchamos una serie De pasos En la planta de arriba Si estáis cuadrada Allí arriba Podéis... Es 54 Y el siguiente 13-22 Las personas que están ahí Al fondo del pasillo ¿Os podéis acercar? Por favor ¿Queréis charlar con nosotros? Acércate y no tengas miedo Acércate y no tengas miedo A ver, yo lo del minutaje y la voz Que no ha pasado nada, ¿no? En el 6-54 He estado hablando de ella Las personas que están ahí Al fondo del pasillo ¿Os podéis acercar? Por favor ¿Queréis charlar con nosotros? No pillo nada Por favor ¿Sabes que ha fallecido? Repita el golpe, por favor Nos vamos al 13 y pico Eso que estás haciendo No me vale para nada Ahí sí Más fuerte Muchas gracias Ahora sí está dando, ¿eh? Gracias Miguel, ¿te estás chupando la batería De algo de alguna cámara? No Yo no digo nada, tío Lo teníamos Yo no digo nada Puedes Estás tirando de electricidad Lo que sea Vale, gracias Los aparatos estos De discotecaje Tampoco me gustan Mucho, la verdad Bueno Sigamos Vale, te gustan las luces, ¿no? Te invito A que te pides un paseo por aquí Y pase delante del director Y también se va a iluminar Me voy a entrar de aquí Estoy súper incómoda Es que estoy súper incómoda Aquí hay agua Salimos Hay algo ahí ¿Dónde? Aquí Aquí está por este Estoy súper incómoda Es que estoy súper incómoda Vale, vale, vale Vamos a estar Silencio Que se me lo hace Mira Mira las luces ahora, tío Vale, sigue O apágamelo Apágamelo del todo Apágamelo y enciéndamelo Fíjate ¿Veis la reflexión? Sí Ven caminando hacia nosotros Ven Acércate ¿Qué edad tienes? Que no sé si es un problema de enfoque Aquí Antes estabas por allí al final Y has dado un golpe ¿No? Te gustaría poder escucharte Un poquito más claro Yo creo que es un problema de Estar todo el rato Enfocando la cámara Y no No consigue Bueno Vamos a terminar la prueba Si has estado aquí con nosotros Te lo agradecemos ¿Vale? Te voy a quitar ahora la luz No podemos acceder a las letras Bueno pues Bueno A ver Pero es una cosa mía A mí no me gustan estos aparatos Pero sí que es cierto que bueno Ahí lo veis No hay nada de exageración Y de momento Pues bueno No han obtenido Nada Algo yo creo que si lo que hayan sentido Lo han sentido allí Desde luego a través del vídeo Yo no me entero A ver Había un minutaje Con cosas Y es que no Pues No pillo nada Ehm 1342 Aquí yo no escucho nada 1850 Vamos a ver ¿Puedes decirme Cómo te llamas? ¿Puedes decirme Algún nombre De alguno De O cada uno De las mojitas Que Que estaba allí ¿Os cuidaban bien Las enfermeras? Eran muy dolorosas Las curas ¿Hay algún mensaje Y que puedas dejarme Claro Para saber Alguna información De tu vida? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes juntarte conmigo? ¿Puedes dar Un clase de golpe De pasos En las paredes? ¿Algo? Bueno Si has estado Aquí conmigo Te doy las gracias Vamos a estar Un rato más por aquí Me gustaría De la sinvergura Bueno Pues eso es lo que digo ¿No? Que una investigación Bien hecha Pues pasa Que no pasa nada ¿No? Yo no En los minutajes Que ponen Yo desde luego Quitando esa pequeña voz Última Que sí que He oído algo La verdad es que No he captado nada Lo repasaré Luego al extraer el audio Luego siempre Os traigo el audio Y potenciaré Esos momentos A ver que sale Pero A través del vídeo Ni con los cascos ¿Puedes decir algo Al aparato este? ¿Me puedes decir tu edad? Qué gracias Al aparato este ¿Desde qué año estás aquí? ¿Eres hombre O mujer? Sí, 22, 26 Al minuto 26 Parece potente ¿Puedes decir tu nombre? Vámonos para el 26 ¿Estás aquí porque quieres Comunicarte con alguien? Y no lo que sí El rumbo frío tiene Bueno pues Si has estado aquí conmigo Te doy las gracias Y buenas noches Hola, buenas noches Soy Parcual ¿Este lugar qué es? ¿Qué hacían aquí? ¿Qué hacían aquí? ¿Tú qué hacías aquí? Vale, yo lo que veo En esto de los... Esto es que no son aislamientos Es que un aislamiento es en silencio No sé si lo harán de aquí a que termine el vídeo Pero me imagino que no Y lo suyo Vamos, los que hemos hecho Para la televisión Siempre han sido en silencio Porque los que están fuera Con el equipo grabando Me imagino que aparte de esta cámara Ellos están viéndolo a través de móvil O portátil O lo que sea Imagino Vamos, sería lo suyo Tener varias Varias direcciones de grabación Y puedo visionarlo desde fuera Gestionarlo desde fuera Que es lo suyo Y no Que todos pregunten No tiene sentido Que pregunte la sensitiva O Luis O Pascual Pero que los tres hagan preguntas Me falta Que uno hubiera estado en silencio Pues eso Pues diez minutos Y a ver qué Qué sale de ahí Pero muy bien Muy respetuosos Todos Buena calidad de imagen Es que en el vídeo No se oyen los golpes Ni las voces Solo he oído una ¿Eres hombre o una mujer? Lo hace muy bien Por ejemplo No pregunta rápido Pregunta despacio Es muy importante No sabemos si hay alguien Y si hay alguien Con qué facilidad Nos oyen Nos entienden ¿O prefieres hablar con alguien De lo que estamos? Buena Buena pregunta ¿Y se lo digo? Muy buena pregunta Me gusta mucho Como lo ha hecho Pascual Es por ejemplo Es lo que os digo Aunque hubieran preguntado Dos de los tres Que habría sido bastante Y el otro Tenía que haber sido Silencio Y se siente uno Cosas Seguro ¿Ese es un golpe? Repítelo Lo digo porque muchas veces Algunos sensitivos lo dicen ¿No? El silencio Ese acoplamiento de energías La concentración A través del silencio Valga la redundancia Es más intensa Si estamos muchas veces Intentando interactuar Con preguntas Se puede romper Esa cadena Esa unión Por eso es importante Que uno lo hubiera hecho En completo silencio A ver Aquí me pasa algo De rezo A ver ¿Abriste? Qué buena ¿A qué te dedicamos? Bueno Identifican cualquier sonido Por habernos acogido Este gatito Bueno Muy bien Pascual El que más me ha gustado He de decirlo Omega 4 El que más me ha gustado Es Pascual Creo que esos son Los tiempos Y las formas En las que se han De hacer las cosas Se nota que Es un grupo serio Puesto que no Están flipándola No están 7000 aparatos Aquí montando La Noria Como decía La feria Y muy bien Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Como lo ha hecho Pascual De hecho es la parte Me la veré yo Aparte más tranquilamente Sin adelantarla Ni nada A ver si es capaz De extraer algo O les pediré El vídeo original Y trabajaré con él Pero Me ha gustado mucho Pascual Era Pascual ¿No? Creo Si lo digo bien Y por lo demás Bueno Buena calidad de imagen Un buen lugar Como siempre Lo que pasa Que eso yo ya lo sabía Porque Como le conozco Ya sabía Que la información No iba a estar Pero a mí me gustaría Más información De ese sanatorio Yo soy partidario De dar la ubicación Yo sé que ellos no Para que la gente Pues no vaya A destrozar los lugares Pero siempre he dicho Que prefiero Trabajar en la educación De las personas A través De intentar Hacerlo bien Para que Para que vayan A los sitios Con respeto Y con cuidado Entonces bueno Alguna historia Preliminar Sobre el lugar A mí me gusta Y me falta En el 99% De los vídeos Ya no es una cosa De una cuadro O de De quien sea Es que los reportajes En los que yo he podido estar Y las que yo he hecho Siempre Siempre está la historia Y claro A mí me falta Por lo demás Me ha gustado mucho Pascual Me ha gustado mucho Que no se haya exagerado Que se hayan hecho Todas las pruebas Y si no ha salido Pues no ha salido Más allá De esas psicofonías Que yo no he percibido Lo de las monjas Es así En esa trabajaremos Y por lo demás Nada más Gente Omega 4 Un grupo a seguir Como veis Tenéis aquí No solo investigaciones Casi mejor Que las investigaciones Tenéis entrevistas Tenéis ponencias Tarlas Momentos medium Tradiciones y leyendas De Galicia O sea No es solamente Un canal Que haga investigaciones ¿Vale? Así que Muy recomendable Omega 4 Serios Formales Y bien trabajado Vamos Supera el notable A ver Tener en cuenta Que yo el 10 No se lo daría a nadie ¿Vale? Nunca Como siendo Super mega perfecto El 9 Ya sería Zapo a todo El 8 Sería un trabajazo Y ya muy muy bueno Pues lo dejaríamos Entre 6 y medio Y 7 Bastante bien Bastante bien Es que Pascual Lo ha hecho muy bien Tomad nota Los que veáis este vídeo Si os gustan Este tipo de investigaciones Ese es el ritmo La tranquilidad Y la conexión Que has de intentar Tener con el otro lado Eso es tal Y como yo lo veo Si vas con muchas prisas Y mucho alboroto Como hacen muchos grupos 7000 aparatos 7000 aparatos Luces Pidos por todas partes Así no se puede trabajar Hay que hacer las cosas Por etapas Y ojo Si no sale Que es lo más normal Pues no sale No pasa nada Bueno amigos míos Nos vamos a preparar Ese top Nos vamos a partir La caja seguramente Un fuerte abrazo Nos vemos En otro Reaccionando